Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os traigo el unboxing de la carrocería del Rhinx Rover, que seguramente será una de las que más éxito tenga a lo largo de este año. El hecho de hacer este vídeo es porque como veis la carrocería viene totalmente desarmada, yo la verdad es que nunca he montado una igual, y he considerado que quizás sería de vuestro interés el hecho de ver un poco cómo viene, porque la verdad es que me parece que una carrocería para alguien que esté empezando es complicada de montar, es para pensárselo dos veces. Sí que es cierto que las bolsas vienen perfectamente identificadas, como podéis ver, y que tiene un manual de instrucciones que es bastante claro. Luego os lo voy a mostrar en la cámara también, hoja por hoja, y bueno, algo ayuda, pero la verdad es que trabajo tiene. De hecho, si os fijáis en lo que llevamos de vídeo, solo el lateral del coche está dividido en tres partes, es decir, el morro, las puertas que veremos ahora, y estos laterales que son los de la parte de atrás. Esta tarjeta que veis aquí es una tarjeta de agradecimiento porque han donado parte del importe de la carrocería a UNICEF. Continuamos. En esta otra bolsa tenemos, como veis, los pilotos delanteros, traseros y los soportes para colocar los LED. Aquí, si os fijáis, veis que está la bolsa con toda la tornillería que se supone que hace falta para montar la carrocería, el techo y el manual de instrucciones. También vienen dentro las puertas, que no las hemos visto y os dije que os las iba a mostrar. Vamos a verlas. Bien, vamos a verlas con más detalle. En general, está muy bien reproducida la carrocería, aunque sea por partes, y la calidad o la resistencia del material es bastante buena, la verdad. En esta bolsita tenemos unas láminas transparentes muy finas que simulan lo que serían las ventanillas del coche y esta sería la parte interior de la parrilla frontal para sujetar las luces delanteras. Y por último, como os había comentado, este es el manual de instrucciones. Vamos a echarle una ojeada para que os podáis hacer una idea también un poco de lo que os comentaba, de lo dividida que viene la carrocería y cómo es un poco el montaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues esto ha sido todo por esta vez. Muchas gracias por visitar mi canal y por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al like y agradecería vuestra suscripción. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!